Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos ustedes, amigos y amigas? Sean bienvenidos a Historias Impactantes con su amigo el Cadaquín, Cadaquinero, traiéndoles nuevas imágenes, nueva información respecto a lo que se está viviendo en la presa Centenario de Quisquiapan, Querétaro. Pues amigos y amigas, los desbordes continúan, el desborde de la presa continúa, y pues al mismo tiempo las inundaciones. Ahorita nos podemos ver aquí en imágenes de que el nivel del agua, el nivel de la inundación, ha llegado a alcanzar casi un metro con 20 centímetros, razón por la cual comunidades de Bordo Blanco y San Nicolás aquí en Quisquiapan, Querétaro, ya han sido evacuadas, y se estima, se tiene el dato de que más de un centenar de personas ya han sido llevadas a albergues para su resguardo. Acompáñenme a ver más imágenes, acompáñenme a ver más de lo que se está viviendo tras este desborde de esta presa. ¡Suscríbete al canal!